Hola, somos Mafa y Noelia. Y acabamos de llegar al corregimiento de Cordobita. Vamos caminando a la playita donde nos está esperando nuestro amigo. Se llama Carlos y él es el que nos va a presentar todo este paraíso en la tierra. Bueno, Carlos dijo que nos esperaba en el letrero. Acá está. Hola, chicas. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien, bien. Lleva a rato esperándonos. No, aquí iba llegando y el viaje se ve. Bien, chévere. Un poco lejos, ¿no? Bueno, entonces vamos siguiendo. Vamos. ¿Cuántos años lleva viviendo en este lugar? 35 años. ¿Cuál es su función en las playitas? Promotora de ecoturismo. ¿Cuántos años lleva el proyecto? El proyecto ya lleva 11 años y observando que nosotros tenemos un paisaje hermoso, pues que es muy apropiado para desarrollar el ecoturismo, tomamos la decisión. Han estado diarios importantes como el New York Times, el diario chino, observando porque ya han visto por las redes sociales nuestro proyecto y creo que tiene mucha aceptación. Así que yo quisiera decirle, además de eso, quiero hacerte extensiva la invitación para que todos tus compañeros, los estudiantes de las universidades, los gremios, pues, vengan y nos visiten. Aquí estamos en las playitas ecoturismo. Carlos, qué lindo este lugar. Déjame tomar una foto aquí. Está espectacular. Todo se mueve, hay muchos animales, ¿no? Sí, hay bastantes animales aquí, pájaros y demás. Y por acá vivió también el famoso compositor Francisco Pachorrada. Ah, Pachorrada. Sí. Sí, el que compuso la canción así que la lira de Pachorrada. O sea, me imagino que la tuve inspirado. Sí, dicen, cuentan nuestros abuelos que se sentaban en estos árboles a escribir. Tengo una lira en mi alma. Yo tengo amor a otra lira. Tengo una lira en mi alma. Por eso es que no tiene... Pablo, este lugar está increíble. Me encanta. Sí, esto es muy lindo aquí. Esta represa la hicieron para desviar el agua para llegar a las parcelas. Pero esto es muy hermoso. En época de lluvia, de invierno, esto se llena, este río es hermoso. Hay una cascada, una cascada divina. Y uno se puede venir a bañar cuando quiera. Claro, esto aquí no hay nada. Aquí se puede venir a bañar cuando quiera. ¿Cómo vas a bañar? Sí, sí. Jamás me imaginé que en Cordoquita uno podía encontrar un lugar donde acampar, una playa tranquila. Sí, eso ahí es súper chévere. Bien bonita. Sí. ¿Y qué les pareció el río? Excelente, me encantó el sendero. Aquí estamos en las aguas termales. Aguas termales. Sí, estas aguas son calientes. Dicen que curan dolores de los huesos, que son súper sonativas. Y aparte, le hacen una exfoliación en la piel y todo el cuerpo con un barro que sacan también de ahí mismo. ¿Qué tal caliente va a estar ese agua en todo? Bastante caliente. ¿Nos vamos a quemar? No, tampoco. Sino que es bastante caliente. Nos encontramos en el municipio de Ciénaga, en la vereda Córdoba. De el corregimiento de Córdobita. Este sitio es conocido como las aguas termales, cuyo nombre común es el volcán. Son unas aguas curativas, las mejores aguas termales, medicinales para el cuerpo humano que hay. Se puede hacer un turismo ecoturístico, que es, sin desmejorar el sitio, en su parte natural, se puede hacer turismo, ir metiéndole de acuerdo a lo que es el entorno, el turismo, para que la gente que venga aquí tenga más satisfacción con el sitio. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, la pasamos delicioso, muchísimas gracias por invitarnos. Como siempre, a la orden por acá, cuando quieran venir en Córdobita. Hay mucho, mucho, mucho más por conocer. Nos vamos, pero con ganas de volver a Córdobita. Bueno, vamos. Gracias. 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 Gracias.